Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada la Audiencia Territorial del Estado Alemán de Schleswig-Holstein puso libertad condicional a Carles Puigdemont, que había sido detenido en la misma Alemania dos semanas antes tras cruzar la frontera danesa. Aparte de eso, aparte de poner la libertad condicional, negó la extradición a España por rebelión, que era uno de los delitos por los que el Tribunal Supremo Español le acusa. Automáticamente, según se supo esta noticia, se produjo un tsunami de reacciones en España desde las más alborozadas de los nacionalistas catalanes hasta las más ofuscadas por parte de algunos comentaristas españoles, especialmente comentaristas periodísticos. Parecía por momentos que aquello era una especie de causa de honor y no un asunto jurídico que es lo que es y es lo que era en aquel momento. Se ha dicho en definitiva de todo y la verdad es que poco, poquísimo bueno sobre la decisión de este juez alemán, o mejor dicho, de este tribunal alemán. Lo cierto es que es un varapalo a toda la estrategia que seguía el Tribunal Supremo que busca juzgar a Puigdemont por rebelión, con otros delitos como el de malversación de fondos públicos, que también está acusado de eso, el expresidente de la Generalidad, como simples acompañantes. Pero sobre todo, aparte del varapalo judicial, el revés judicial que supone esto, es un estacazo a la forma en la que el gobierno está gestionando este asunto y esta crisis así de manera general. Y si lo primero es un asunto judicial, y los asuntos judiciales tienen idas y venidas, altos y bajos, lo segundo es un asunto en el que entramos ya abiertamente en lo político, en lo muy político. Me habéis escrito varios de vosotros preguntándome por qué no trataba este tema. Venís desde el domingo escribiéndome mensajes al WhatsApp del programa preguntándome por qué, no muchos, pero sí siete u ocho de los oyentes me han escrito para preguntar por qué no trato este tema. Bien, no estamos a miércoles, tampoco es tan tarde. La verdad es que a todos los he contestado, eso sí, que lo trataría a su debido tiempo cuando tocase, iba a tocar esta misma semana en algún momento, pero que prefería dejar que la cosa respirase un poquito. Y mi decisión, que la tomé ya el domingo pasado, pues ha demostrado ser una decisión sabia porque la cosa se ha ido moderando y enfriando. El asunto, como bien sabemos en Cataluña, el asunto general, el tema del proceso o la parte final ya en la que estamos, con el proceso literalmente muerto, pues es un asunto que está muy cargado de emociones. Y la emoción, más en Cataluña, en otras partes de España, pero en general es un asunto muy emocional. Y la emoción, que es buena para otras cosas en la vida, indiscutiblemente buena, es muy mala, es mala compañera del análisis. Es decir, hacer un análisis en caliente, como suele decirse, cualquier cosa generalmente hecha en caliente, menos ciertos asuntos privados. Las cosas reflexivas requieren hacerse frío y tomárselas con tranquilidad, ya habiendo dejado que el guiso repose un poquito. Bien, han pasado ya unos días de aquello y bien y me he puesto con el tema tal y como me habíais pedido. Solo faltaba que, por supuesto, aunque no me lo hubieseis pedido, también lo iba a tratar porque es un tema de actualidad de primera magnitud. La contra de cualquier manera es un programa de análisis sosegado, de asuntos de actualidad, pero siempre sosegado, que pone los hechos por encima de cualquier otra consideración. Esto creo que los oyentes que lleváis ya un tiempo escuchándola de manera regular lo sabréis y que si tomo partido, y a veces tomo partido de este programa, es decir, lo tomo yo mismo, pues lo hago sobre fundamentos sólidos, no sobre turbaciones momentáneas. Es decir, no me gusta dejarme llevar ni por las emociones, ni por las pasiones, ni por supuesto tampoco por las causas de honor, que creo que están bien para otros asuntos, pero no desde luego para poder entender y analizar bien lo que sucede a nuestro alrededor. Bien, hecha esta aclaración, lo digo porque alguno incluso me ha dicho que es que no tenía restos de tratar este tema porque yo en realidad era un nacionalista catalán disfrazado, en fin, creo que estoy lejísimos de ser un nacionalista catalán, entre otras cosas porque no soy catalán, pero es que tampoco soy nacionalista, así que, en fin, cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, sí que tengo restos, tengo restos de tratar cualquier tipo de tema, siempre y cuando me lo haya estudiado bien y conozca bien sus hechos uno tras otro y pueda sacar conclusiones. Y el tema merezca la pena, ¿se entiende? Este por supuesto que merece la pena. Bien, pues vamos allá, vamos con el tema. Lo del viernes pasado fue, y voy a decir así a grandes rasgos, fue la demostración más palmaria de lo dados al tremendismo que somos los españoles. Todos los españoles, catalanes incluidos, también los independentistas, porque si vemos lo que ha sucedido a lo largo de las dos últimas semanas, es decir, desde el principio de la Semana Santa hasta esta parte, que han pasado eso, 15 días. Si nos vamos al principio, Alemania era, para unos, el modelo de Estado serio, estoy hablando, para los que están enfrentados a los nacionalistas o a los independentistas, que es un, podríamos decir, llamarlos españolistas, porque esto va mucho más allá de los españolistas, es un grupo muchísimo más heterogéneo. Los constitucionalistas, creo que no sería mala descripción, porque a fin de cuentas lo que oponen, o lo que oponemos todos, es que se cumpla la Constitución. Bien, pues, muchos de estos constitucionalistas estaban diciendo que era un país modélico, que amante de la ley, un país europeísta a macho martillo, y para los otros, en aquel momento, antes de la Semana Santa, pues era un país de nazis, centralista y tremendamente opresor, que incluso prohíbe expresamente, porque la legislación alemana prohíbe expresamente, los partidos nacionalistas en su territorio. Es decir, no existe el Partido Nacionalista Bávaro, como si existe el Partido Nacionalista Flamenco, porque en Alemania están prohibidos. Eso es una cosa que se les echaba en cara a los nacionalistas en los momentos previos al referéndum, cuando decían, es que España es el único país de Europa donde no se puede votar. Lo normal es que no se pueda votar en ninguno, pero es que incluso hay países en Europa en los que está prohibido incluso ser nacionalista, como es el caso de Alemania, que es, por cierto, el país más grande de todo el continente, el más importante y el más rico. El más grande, no geográficamente, pero sí desde el punto de vista humano. Geográficamente no sé si estará como el quinto, el sexto puesto. Bien, el día 6 cambiaron las tornas. Para los nacionalistas pasó a ser un país ejemplar, amante de las libertades y amigo de las minorías regionales y de los pueblos de Europa. Y para los otros, pues algo así como una banda de nazis desorejados, racistas, anti-europeístas, que se choteaban de España y que no nos tomaban en serio. Estaba diciendo, pues estos se están riendo de nosotros y esto no puede ser. Había incluso algunos hablando del spa-éxito o algo así, le llamaban que hay que nos fuésemos de la Unión Europea, por lo que hubiese dicho un tribunal de una región de Alemania, que por cierto es una región literalmente perdida en la mano de Dios. No es Renania, ni Baviera, ni qué sé yo, va en Württemberg de las regiones importantes. Es Schleswig-Holstein, es una región pequeñita, tiene una ciudad importante, relativamente importante, pero secundaria que es Kiel y poco más. La región fronteriza con Dinamarca, pero vamos, que por lo que dijese un tribunal allí sobre un asunto muy concreto, pues tampoco es para echarse la manta a la cabeza, pero bueno, lo estaban diciendo. Yo creo que deberíamos todos ir tomando, o deberían ir tomándose una taza de tila, porque falta les hace, no es para tanto. Lo digo ya, ni los unos, ni los otros. Lo que sucedió el viernes en la audiencia territorial de Schleswig-Holstein tiene básicamente dos vetas. O al menos estudiando el caso es lo que yo he visto. La primera de las vetas es la judicial, y lo que yo veo después de leerme, incluso solicité que me tradujese en lo que había, el auto del tribunal alemán, porque, bueno, está vale, ellos lo hacen en alemán, lógicamente no lo van a hacer en chino, y quería saber qué es lo que decía. Bueno, el lenguaje jurídico es igualmente infernal en cualquier idioma, da igual que escriban en alemán, o que escriban, pues qué sé yo, en etíope, me es lo mismo. La cuestión es que eso volcado al castellano suena igual de mal, estuve, por supuesto, leyéndomelo, y lo que yo vi es una extralimitación manifiesta de un juzgado alemán que entró a valorar jurídicamente las acusaciones que le hacían al reo, en lugar de ceñirse a lo que le pedía el Tribunal Supremo. Es decir, que cotejase si existiese un delito igual o parecido en el ordenamiento alemán y que, de ser así, se extraditase al reo, en este caso, Carles Puigdemont. El delito en cuestión era rebelión. Bueno, pues lo que hizo el juez aquí es meterse en camisas de once varas, sin ninguna necesidad, además, y abrió una crisis importante, la ha abierto, de hecho sigue abierta, metiendo ya de paso en problemas a la propia Angela Merkel, que bastante tiene con lo suyo, como para que encima un juez de una región perdida del norte, secundaria, pues le meta en un problema con un tercer país, un país además con el que se lleva muy bien y tiene muy buenas relaciones desde siempre con más España. La camisa de once varas de este hombre viene por la diferencia entre rebelión y alta traición, que yo creo que es ahí donde radica, en esa confusión radica todo el problema. En Alemania el delito de rebelión no existe, no existe como tal, pero sí existe otro que es similar, que se llama alta traición. La alta traición implica, en el derecho alemán, que se haya doblegado al Estado, cosa que no es necesario que suceda en el de rebelión. En nuestro delito de rebelión basta con que te hayas rebelado para que se te pueda acusar de eso. En el alemán, para ser un alto traidor, o un gran traidor sería, tienes que haber doblegado al Estado, o al menos parcialmente, y por supuesto haber empleado la violencia. Esa es una cosa que en principio no se le estaba dando la importancia que tiene, pero es que es donde ha patinado el asunto. Lo que la audiencia territorial de este Estado de Schleswig-Holstein ha dicho es que a Puigdemont no se le puede juzgar por alta traición. Nada más, se ha limitado a decir eso, que si él hubiese hecho eso en Alemania no se le podría juzgar por eso, que ya veríamos si hubiese hecho eso en Alemania, pero bueno, lo que viene a decir es eso. Punto, solo nada más. No, no, si nos vamos al texto nos encontramos exactamente eso. Y es aquí donde entra lo de la violencia, que tanto se ha comentado en los últimos días. El tribunal acepta que hubo violencia. El tribunal alemán, quiero decir, acepta que sí que hubo violencia porque a la vista está que la hubo. Se le facilitaron pruebas desde Madrid mostrándole, por ejemplo, la noche de los cristales rotos, o de los todoterrenos de la Guardia Civil rotos, más algunos casos de violencia que se ha habido atados a la fase final del proceso, justo antes del referéndum. La otra parte yo creo que se demuestra per se, que se había saltado a las leyes, el propio Estatuto de Autonomía, la Constitución, etcétera, era una cosa obvia. Pero eso allí no se considera alta traición. Alta traición tiene que haber violencia y tienes que haber puesto a rodillas al Estado. Nada más. Lo que vino a decir, y eso está escrito en alemán, vino a decir que hubo violencia, y lo acepta el tribunal alemán, pero no la suficiente como para que el Estado capitulase. Ahí es donde este juez, no sé por qué, quien le obliga a meterse ahí, en la cantidad de violencia y en valorar un asunto que no le compete en absoluto. Es decir, en Schleswig-Holstein no sucedieron estas cosas, sino en Cataluña. Y la justicia va atada a la territorialidad. Es decir, un juez tiene un territorio sobre el que impartir justicia. Si a mí mañana me roban en Turín, no puedo ir a denunciarlo a Huesca. Me voy a decir, bueno, vaya, está muy bien, está bien que le hayan robado a usted, pero por favor, diríjase a un juzgado en Turín y denúncelo allí, porque al que le compete en estos casos, es decir, que le han robado a usted, es a los tribunales de Turín y no a los de Huesca. De la misma manera, cuando se firma un contrato, pues las dos partes se someten a una territorialidad concreta. Nos sometemos, en el caso de que haya problemas con este contrato, a los juzgados de Madrid o a los juzgados de Barcelona o a los juzgados de Sevilla. Esto es muy común en los contratos en el caso de que hubiese problemas. Pues bien, lo que hizo este juez fue asumir que él tiene la capacidad de valorar hechos acaecidos fuera de su jurisdicción. Pero es que, en el caso de que aceptásemos la mayor, es decir, que bien, que el juez tiene razón, que no hubo la suficiente violencia como para que el Estado capitulase, al menos en Cataluña, y eso lo que dice el tribunal alemán es cierto, pero es tan cierto como que Tejero tampoco hubiese podido, Tejero en 1981, estoy hablando, tampoco hubiera podido ser acusado de alta tradición en Alemania. Pongamos por caso que Antonio Tejero, después de haber el golpe de Estado, pues se pilla un coche, un avión, no porque lo hubiesen agarrado, pero pilla un coche, sale corriendo por la frontera hacia Francia y consigue colarse en Alemania. Y ahí le detienen, le pide, pide el Tribunal Supremo de España que le extraditen y hay un juez de cualquier rincón de Alemania y dice, bueno, sí, cierto, le podemos mandar por otra cosa, pero no por rebelión, porque él no, realmente lo más que hizo fue pues, ocupó el Congreso, eso es cierto, disparó unos tiros al techo pero sin matar a nadie, pero no fue capaz de doblegar al Estado. Como veis, es una cuestión muy espinosa porque es muy interpretable. Claro, pero es que la interpretación no corresponde a un juez en Alemania, corresponde en todo caso a un juez en España. Bueno, corresponde de hecho a un juez en España, no a un juez en Schleswig-Holstein que está literalmente donde Cristo perdió el mechero y la mayor parte de españoles no sabía ni que existía un Estado federado que se llama así. Podríamos decir que en este aspecto que el tribunal alemán se la ha cogido con papel de fumar, más que se la ha cogido literalmente. Las razones las desconozco porque ha hecho esto. Podría ser porque simpatizan con la causa del reo, que es una posibilidad y también se ha apuntado por ahí, pues estos jueces o la mayor parte del tribunal simpatiza con la causa del nacionalismo catalán y por lo tanto indubio pro reo. Ojo, eso es una máxima del derecho romano. Ante la duda pues vamos a ponernos a favor de este tipo. Y la otra es porque quieren hacer una aplicación estricta de la ley que también es posible. Es decir, nosotros estamos aquí para ver si este tipo hizo en España lo que, si lo que hizo en España sería delito en Alemania. Desconozco por qué razón, lo sabrán ellos y poco más. La cuestión es que la ministra de Justicia alemana se ha puesto de su lado ocasionando además que el problema pues fuese todavía más allá. Por lo demás, aparte de esto, el juzgado de Alemania deja abierta la posibilidad de extraditarle por otro delito que es el de malversación. Ha pedido más pruebas y tal, pero ha dejado la posibilidad. Es decir, que sigue considerando que que Carles Puigdemont es un delincuente. Lo tiene en libertad provisional porque tampoco tenía mucho sentido tenerlo en la cárcel y le ha obligado creo que todas las semanas a presentarse ante un juzgado en Berlín y elimina y esto es importante elimina que Puigdemont sea un preso político y por lo tanto por extensión elimina la posibilidad de que haya otros presos políticos en España. Bien, esta sería la primera de las vetas las que hablaba al principio, la jurídica de la que se puede concluir de manera yo creo que ya categórica es que aún le falta o falta mucho para que podamos hablar de un espacio europeo de justicia en sentido estricto después de esto. Podemos empezar a hablar de ese espacio cuando las órdenes europeas de detención cuando estas órdenes se las de curso sin entrar a valorar pruebas y dando por buenas las pruebas que aporta el requiriente. Es decir, que si un juzgado de Schleswig-Holstein por ejemplo Flensburg que está allí es una ciudad que está allí en el norte de Alemania y es donde por cierto a los alemanes les tramitan las multas de tráfico cuando les ponen una multa decir Flensburg en alemán viene a significarse un sinónimo de decir me han cascado una multa o me han quitado los puntos del carne pues un juez de Flensburg ha detectado que hay un atracador de bancos en la Costa del Sol y solicita a la justicia española que lo atrapen y se lo envíen la justicia española simplemente tiene que tomar la solicitud y darle curso nada más se fía al 100% del juez de Flensburg solo faltaba estamos hablando de eso que llaman Eurlex o Lexeuro algo así el espacio de justicia europeo de la misma manera que dentro de uno de los estados de la Unión Europea si un juez de Bilbao le hace un requerimiento a un juez de Huelva le va a poner pegas a ver si este tipo de Bilbao está interpretando esto como Dios manda en eso consiste un espacio de justicia común bien por ahora no lo tenemos ya veremos si el día de mañana se construye o no se construye la otra parte la otra beta sería la política que es yo creo que por la que ha ido mucha gente en este caso en el tema político que es bastante más espinoso que el jurídico porque el jurídico a fin de cuentas tienes a lo que agarrarte que no deja de ser el auto del juez pero aquí ya entras en el terreno de la especulación lo del viernes vendría a confirmar el fracaso del gobierno de Mariano Rajoy en la forma de gestionar este asunto tal y como os decía al principio del programa de gestionar este asunto no sólo lo de la fuga de Puigdemont sino el asunto del secesionismo del desafío secesionista desde el minuto uno el gobierno ha sido incapaz en seis meses más de seis meses y estamos no lo olvidemos ya en abril y esta historia empezó bueno empezó mucho antes pero metió sexta velocidad en el mes de septiembre pues en todos estos meses ha sido incapaz de dar la vuelta a la narrativa independentista en el extranjero y esto como mínimo es grave porque estos tipos tienen se quejan de la cantidad de recursos de los que gozaban los independentistas pero es que ellos tienen muchísimos más y han sido incapaces no son capaces de explicar más allá de nuestras fronteras que Puigdemont violó la constitución lo hizo además de manera premeditada consciente y reiterada que violó el estatuto de autonomía que pasó por encima del parlamento regional con un desafuero inadmisible en cualquier país en el que impere la ley bueno pues todo esto tan elemental han sido incapaces no de pasárselo no de convencer al sudeutsche que eso probablemente sea imposible pero si al menos de que esa versión de los hechos que además es una versión de los hechos atada a los hechos sea de uso común en las cancillerías europeas no digamos ya en las de otras partes del mundo más lejanas esto no lo han conseguido la pregunta es ¿por qué? pues lo desconozco por falta de ganas por falta de conocimientos no tengo ni idea lo poco que se ha hecho en esa dirección es decir de tratar de divulgar el problema más allá de los Pirineos ha nacido de la sociedad civil y mediante iniciativas privadas no del gobierno que sigue en esencia acobardado y sin saber muy bien cómo salir de esta y no hay más que ver la cara de Mariano Rajoy o la de Soraya o la de Santa María o la de Zoido o la del que cojamos cada vez que sucede algo de esto el otro día este fin de semana en la convención esta que se han montado en Sevilla aquello era un poema era la parada de los monstruos cuando uno lo veía por la televisión tenían lo de Cifuentes es cierto pero también tenían esto de de Puchamón que acababa de suceder a ratos de hecho parece que lo que están deseando es que se forme gobierno en Cataluña cualquier tipo de gobierno aunque sea contrario a sus intereses para enchufarle el muerto y esperar a que el asunto pues resucite o no resucite cruzando los dedos o encomendándose a alguna virgencita no lo sé pero a ratos da por pensarlo que estamos realmente en manos de unos saltimbankis en este aspecto es decir carecen por completo de iniciativa propia siguen enrocados en que aquí no pasa nada y claro que pasa algo y que esto es solo esto es una cuestión puramente judicial y si lo de Puchamón es puramente judicial eso es indiscutible tira delinquido y tendrá que pagar por esos delitos pero lo de Cataluña en general la crisis no ahí la cuestión es política y eso es lo que no quieren ver hay dos millones de votantes en Cataluña que siguen pensando que se puede vulnerar la ley alegremente y que se tienen que salir con la suya pase lo que pase esa es la realidad y se vio en las elecciones del mes de diciembre es decir no es Puchamón y cuatro más son dos millones que es la mitad del electorado es decir por un lado no ha evitado que la televisión pública allí la radio etcétera lo siga metiendo horas y horas de propaganda radiada y televisada ojo y podía hacerlo pues eso no lo ha evitado no ha hecho nada para evitar eso o al menos para atemperarlo un poco y por otro y esto yo creo que es más grave aún es incapaz de poner sobre la mesa un plan no lo sé que se sustancie en una reforma de la constitución o en algo similar que le permita al menos tomar la delantera y moldear el debate no están literalmente paralizados en definitiva que yo creo que Puchamón como tal es un problema en vías de solución no sabemos cuándo será ni el modo en que se hará pero en vías de solución Rajoy sin embargo es un problema para el que no encontramos solución alguna Amigo se habla de esto pues pronto dejará de hacerse porque aquí está la Podemoticia me envía Diego un coruñés que vive en Barcelona una Podemoticia colahuita que como sabéis son las que más me gustan bien se trata de una noticia una Podemoticia económica que estas son especialmente atractivas y se trata en concreto de una moneda ciudadana esta noticia salió en salió en La Vanguardia es de La Vanguardia de hecho estamos en el día 11 esta noticia es del día 5 es relativamente reciente y lo que me sorprende es que no ha dado no ha producido más titulares que este de La Vanguardia no ha pasado a la prensa de Madrid ni nada pues ahora que tiene su miga la cosa su miga al menos para que ellos lo utilicen es fácil es una historia fácil de desmontar y fácil de desmigar pero bueno la historia es la siguiente la moneda por cierto se llama el REC R-E-C como REC como lo que ponen las grabadoras bueno el titular dice literalmente Barcelona estrenará una moneda ciudadana este mayo en 10 barrios del Besos el Besos es un río que pasa pues al norte de Barcelona Barcelona está entre el Llobregat y el Besos pues hay una serie de barrios populares todos y empezará en este mes una bueno este mes en abril no en el mes de mayo exactamente con una moneda propia que se llama el REC con una circulación del equivalente un millón y medio de euros y según cuentan aquí se trata de un proyecto piloto de moneda ciudadana digital que por ahora solo se aplicará a 10 barrios del eje del Besos en la frontera este de la ciudad bien la historia funciona como sigue más o menos a los que estén recibiendo ayudas sociales dentro de estos barrios pues un 25% de lo que vayan a de lo que reciben del del ayuntamiento ellos insisten en que no es una moneda municipal sino que es ciudadana este tipo de cosas les encantan esto de de los nombres el manejar el nombre el relato ya sabéis pues el 25% va a ir en unas tarjetas especiales en una aplicación del móvil en la que bueno pues si recibes que se yo mil euros que ya es mucho dinero pero bueno mil euros pues el 250 te irían por ahí y solo podrías gastarlos en una serie de comercios como la tarjeta de fidelización una serie de comercios que estén adscritos al programa nada más pues los comercios de barrios se entiende la idea que tienen es que fomentar el comercio de barrios es decir pues que si alguien que está quiere ir a comprarse que se yo un secador de pelo pues en lugar de irse al corte inglés vaya a estos comercios de barrio que son 10 barrios Ciudad Meridiana Torrebaró Baibona Roquetes Trinidad Nova Trinidad Bella Baró de Viver Bonpastor Verneda y El Marisme bueno pues en cualquier comercio los que se hayan sumado a esto pues lo podrá gastar ahí hasta ahí llega la noticia es kilométrica pero no tiene más no tiene más que contar yo la verdad es que después de darle iba a decir muchas vueltas después de darle una sola vuelta pegarle una sola leída lo que no le veo es ninguna diferencia con los bonos de comida que dan en Estados Unidos o en el Reino Unido los food vouchers estos bueno a excepción de la aplicación esta para el móvil nada más que es la parte moderna es decir al final ese dinero esos REX entre comillas ese dinero quiero decir vale porque están respaldados en dinero de verdad es decir que hay alguien detrás que está pagando es decir si yo tuviese un comercio de lo que fuese que vendiese secadores de pelo en la Trinidad Bella por ejemplo y me adscribo a este programa yo aceptaré REX en tanto en cuanto venga otro detrás por ejemplo el ayuntamiento y me libre el pago en euros si no el REX no lo voy a aceptar digo yo vamos punto fin de la historia y es que no hay más es decir el dinero como vemos lo pone el contribuyente pero lo han rodeado de cancamusa con todo muy bonito con la tarjeta con una aplicación con no sé qué que por cierto creo que han pagado con dinero de la Unión Europea y ya está los euritos y los centimitos los sigue poniendo el paganine de siempre es decir los contribuyentes en este caso los contribuyentes barceloneses muy bien pues vamos con otra esta habéis visto que la historia es fácil de desmigar en un momento solo con hacerse dos preguntas que a la vista está que la autora de la noticia que se llama Merichey Pauné pues no se las hizo porque le hace una aloa a esto del REC sin hacerse una sola pregunta parece literalmente un teletipo bueno es que es de hecho un teletipo del propio ayuntamiento seguimos vamos ahora con lo de la historia está el máster de Cifuentes del que hablaba yo ayer y me ha enviado una nota de voz Luigi que es un amigo es patrono y además es oyente por ese orden necesariamente que él hizo también un máster no lo hizo en la Rey Juan Carlos lo hizo en otra universidad pública española que nos lo cuente él y nos quiere contar una experiencia personal creo que bastante constructiva y edificante al hilo de los másteres en las universidades públicas yo me gustaría compartir con vosotros mi propia experiencia yo soy un doctor de una universidad española mi doctorado bueno es relativamente reciente en 2009 y puedo dar fe de que aquello era un cachondeo a mí me dieron una beca de investigación una beca de estas de formación de investigadores por la junta de la comunidad autónoma correspondiente y bueno pues ya en primer año de becario de investigación me di cuenta de que todos los doctorandos de cada curso de cada promoción recibían sobresaliente cum laude esto es estadísticamente muy poco probable lo consulté con mi director de tesis y me reconoció que bueno era la costumbre la defensa el acto de defensa era simplemente la culminación de un proyecto de 4 o 5 años venía al durar la investigación de la tesis doctoral y ya por llegar ahí pues oye tenías el sobresaliente cum laude muy mal lo tenías que hacer para que en tu defensa de tesis no te lo pusieran de hecho él me contó que él sabía de un caso él estuvo lo presenció donde al doctorando se le calificó con notable y su propio director de tesis fue a denunciarlo al tribunal o sea era un agravio un notable ya era un agravio con lo cual todos quedan bien los directores de tesis añaden un cum laude más a su palmarés el doctorando se lleva la máxima nota y bueno todos amigos el día de mañana pues seguiremos todos repartiéndonos las más altas notas porque nos viene a bien a todos quién sabe si tus chavales mañana serán los jueces del tribunal de los míos y quién sabe ¿no? y aquello era una bueno pues una tomadura de pelo yo lo denuncié en mi tesis doctoral y bueno pues me costó la máxima calificación por supuesto yo no la obtuve no obtuve ese sobresalente cum laude fue un acto de defensa muy polémico donde yo me permití denunciar aquello por supuesto expuse mi tesis doctoral y la planteé pero el preámbulo yo no me quise ir de ahí sin denunciar lo que había visto el resultado fue obviamente que yo no soy profesor en ninguna universidad pública de este país de España y no lo seré nunca probablemente tampoco lo quiero ser hablo de una carrera de letras ¿de acuerdo? yo no sé si en las carreras de ciencias esto será igual pero mi experiencia y por mis conocidos en historia en filologías etcétera en humanidades suele ser así en ciencias quizás física, química, matemáticas sea más riguroso no lo tengo ni idea pero mi experiencia fue esa fue un puro cachondeo pues muchas gracias Luigi ya sabes como decimos en España esto es el coño de la Bernarda nada que no supiésemos la universidad en España es endogamia y mamoneo y esto es así desde que lo sabe tanto el que está dentro de la universidad como el que ha estado y ha salido como el que se ha acercado un poco ha visto como olía eso y ha salido corriendo y lo sabe por supuesto el que es experto en mamoneo y según entra allí a los 18 años dice este es el mejor lugar del mundo y por lo tanto me quiero quedar porque se me da muy bien el mamoneo y además en el momento en que yo trinque algo aquí solo van a estar los míos es decir se estatalizó la educación superior y los resultados de esa estatalización de la educación superior pues son los previsibles es decir nada nuevo nada que nos deba de sorprender pero bueno vamos también con Pizarro que tiene un comentario sobre este mismo tema el máster de Cifuentes al hilo de lo que comentaba yo ayer aquí que en las universidades hay quien regala másters a amigotes políticos a cambio de excelentes relaciones futuras es tan conocido como que hay políticos que mienten el caso particular de la universidad Carlos III y Cristina les desacredita a ambos para la institución no es más que otro borrón en su historial pero para la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid la cosa pinta oscura porque los votantes distinguen cuando les mienten y cuando les chulean y porque ni ella ni su partido tienen ya margen para encauzar la sarta de mentiras con la que ha gestionado su estafa curricular la coalición entre el PP y Ciudadanos en Madrid ha estado siempre cogida con alfileres y este absurdo manejo de su desvergüenza es una sacudida monumental por dimisión por moción de censura o por elecciones ya se espera a otro presidente para una silla que quema un cura saludo de Pizarro y antes de irme otra cosita esta creo que es importante no se me ha pasado porque me lo he dejado apuntado además me he abierto en la pantalla del ordenador las dos imágenes para que no se me olvidase que lo quería decir el miércoles para que en el caso de que podáis ir pues hagáis planes en una palabra no deciros lo justo el día del mismo día como me ha pasado con lo del con lo del mayo del 68 por cierto estuvo muy bien alguno de vosotros vino estuvo Lucas por ejemplo y la verdad es que nos salió a pedir de boca lo grabé en audio así que a ver si puedo a lo largo de esta semana subirlo a mi canal de youtube para que lo escuchéis el coloquio este que tuvimos estuvo Hughes estuvo Pedro Insua moderado por Gonzalo Antozano yo mismo la verdad es que quedó bastante bien bueno lo que os quería decir es que este viernes voy a estar en Granada tierra soñada por mí bueno por mí y por cualquiera que vaya a Granada y la conozca voy a estar en Granada y no es que vaya a dar una charla es que voy a dar dos charlas voy a dar una a las 4 de la tarde para Students for Liberty en la universidad en la facultad de ciencias políticas que se va a titular Venezuela hambre y cadenas y otra más tarde a las 6 de la tarde es decir dos horas después en la FNAC de Granada que va a ser sobre el mito del Che Guevara son dos temas de índole hispanoamericana temas que me gustan tanto el venezolano y que creo que entiendo lo suficiente como para poder dar una conferencia del Che Guevara os aseguro que sí porque le he dedicado muchas horas a lo largo de mi vida y de Venezuela otras tantas así que si sois de Granada o estáis por Granada pues ya sabéis el 13 de abril a las 4 en la universidad en el aula magna de ciencias políticas o a las 6 de la tarde en la FNAC de Granada que si sois granadinos sabréis llegar yo la verdad es que no os puedo decir porque no tengo ni idea de cómo se va la FNAC de Granada pero vamos supongo que allí lo conocerá todo el mundo eso será a las 7 de la tarde lo del Che Guevara esto lo hago gracias al Club de los Viernes y lo de las 4 de la tarde de la universidad gracias a Students for Liberty muy bien queridos amigos pues con esto y esta vez ya no se me ha olvidado me despido de vosotros hasta mañana y esta vez